La actriz compartió este domingo un video que muchos han interpretado como una respuesta a la periodista luego de salir en defensa de su ex Luis Miguel. Mirka Delano salió la semana pasada en defensa de Luis Miguel en su programa La Mesa Caliente, Telemundo, luego de las declaraciones que hizo la actriz mexicana contra el cantante y su ausencia en la vida de sus hijos en un encuentro con medios de comunicación en México. La periodista no solo puso en duda las afirmaciones que hizo la protagonista de exitosas telenovelas como La Patrona y La Doña en lo referente a Paloma Cuevas, la actual pareja de Luis Miguel, sino que aseveró que el artista está al día con el pago de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país. De acuerdo a las leyes de Estados Unidos, dijo Delanos. Luis Miguel ama a sus hijos, él quiere ver a sus hijos. Siempre ha anhelado tener una familia y compartir con ellos. Arámbula, quien se reunió el fin de semana en México con dos ejecutivos de Telemundo para hablar de proyectos, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Este domingo, sin embargo, compartió un video con un mensaje muy claro y directo que ha sido interpretado por muchos de sus seguidores como una respuesta para Mirka. En la grabación, la también cantante y presentadora aparece cantando un trozo de la famosa canción que interpretan Maluma y Karin León, según quien, cuya letra dice así. Dile al que te está informando que te está mal informando, que te informe bien. Si bien Arámbula no mencionó en ningún momento el nombre de la periodista, sus seguidores no tardaron en mencionarla en los comentarios de la publicación. Ahí le hablan a Mirka, que se informe bien antes de ser abogada. Mirka quite habla no directo a la yugular para Mirka, se puede leer en los comentarios que recibió el video. ¿Será que sí es un mensaje para Mirka? Mirka, que sí es un mensaje para Mirka.